Hola que tal amigos, bienvenidos a Canal Collector, soy Leo Prime y hoy día no nos vamos a encontrar en una video review, sino que nos vamos a encontrar en una especie como de video comentario acerca de un tema en particular, las otras veces han sido generalmente corregir ciertos datos malos que he entregado a través de las revisiones, hubo errores o cosas que se dijeron mal, bueno en este caso quiero plantear un tema, y el tema que quiero plantear es hablar acerca de los optimus primitivos que son optimus tecno-orgánicos, entonces porque es interesante el tema para mí, porque justo esta semana me hice de dos representantes de estos optimus tecno-orgánicos, y el más conocido de todos, quien ya lo tenía de antes, es el optimus primitivo de Disc Wars. Ahora, es súper interesante porque también se mezcla un poco con el tema de cómo los Autobots se fueron transformando en maximales, un tema que no he encontrado mucha información y que a mí me interesaría saber porque da como para ir creando un poquito de historia y si no existe, rellenarlo con algo que a nosotros se nos vaya ocurriendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, para que no se nos haga muy largo, es, vamos a hablar de las figuras levemente, rápidamente de las figuras que me conseguí, y después unos pequeños saluditos, y sería, para que no perdamos toda la tarde. Vamos a prender la luz ya, me olvido prenderla, porque tenemos luz de Yuya en este minuto, y esa no nos alcanza toda. Entonces, amigos, lo primero de lo que yo les quiero comentar, es mostrarles la figura del optimus tecno-orgánico que ya tenía, que es, por supuesto, optimus primal transmetal. Esta figura es especial porque, además de ser tecno-orgánica, más encima es transmetal. Es decir, el ciberthroniano tiene un modo bestia orgánico orgánico, y más encima, toda esa tecnología se transmetalizó. A ver si le dicen de nuevo, transmetalizó. Es que lo había dicho nunca. La inventamos recién. Entonces, esta figura representa a un primer optimus tecno-orgánico en su segundo estado, a propósito de ser transmetal. Una curiosidad dentro de la franquicia de Transformers, debido a que son máquinas que tienen un modo orgánico. Que es bien curioso, porque después he retomado este tema con mucha particularidad, en una serie llamada Beast Machines. Entonces, vamos a dejar este robot, y vamos a pasar a los dos siguientes, que son bien interesantes. Y hablando de Beast Machines, llegó a mis manos, ya que lo conocí esta semana apenas. Esta figura, que yo he escuchado puros malos comentarios, con razón por supuesto, acerca de este Transformers. Primero que nada, este Optimus es un Optimus primal de la serie Beast Machines. Pero no se parece absolutamente en nada al personaje. Y no solamente no se parece en nada, sino que esta figura tiene... No sé si se pueden fijar en su cara. Es un verdadero gorila... Zombie mutante. Tiene una cara de loco. Pero la verdad, no se entiende por qué... Alguien iba a representar un Optimus Prime, que es como... Como el ejemplo de responsabilidad, de pureza, de fuerza, de dolor... Con esta cara de loco. Ahora, cuando yo me compré esta figura, me la compré porque el modo robot... Tiene una cabeza muy parecida al Optimus de la serie. Y esa era la razón por la que yo lo quería. Porque me gustaba mucho y se veía muy bien. Pero el resto... Era como... Qué raro, pero aposté y me la compré. Y buscando en internet, hubo una forma de modificar esa cara horrible... A ver si se podía mejorar la figura. Y encontré una imagen donde alguien le hizo un Custom. Y como yo no conocía la figura, pensé que ese Custom estaba muy lejos de mí. Entonces, justo alguien la ofreció a un precio barato. Precio amigo, mejor digan. Y yo rápidamente la adquirí... Porque, en general, me gustaba harto. Mi problema era esa cara. Y resulta que, una vez que recibí la figura y aprendí a transformarla... Me di cuenta de que hay una forma de saltarnos esta cara horrible... Y dejarla en una cara mucho mejor. Y se los voy a enseñar inmediatamente. Este es el primer paso para transformar la figura. Pero nosotros vamos a hacer esto nomás. ¿Por qué? Vamos a sacar un poquito los brazos. Porque cuando está esta parte suelta... La cara, si ustedes se fijan... Se puede mover. Y en esa posición se ve, para mi gusto... Espectacular. Al lado de esa cara de mono loco... Esta cara la pone como de un óptimo guerrero, luchador, furioso... Por lo que la han hecho a su planeta y eso ya es mucho mejor. Ahora, ¿cómo lo hago para dejarlo así? Bueno, bajo la cabeza con harto cuidado manteniendo la cara arriba... Y bajo con alta presión esta pieza. Sufre un poquito, ¿eh? Pero si ustedes la dejan así, la cara queda fija y no se mueve nunca más. Y este fue el truco que yo usé para sacarle fotos a esta figura... Que están en mi Facebook. Así que ese pequeño secreto le dejan esa cara... Y ustedes se pueden dar cuenta que es harto mejor esta cara que esa cara de... Gorilla Zombie Mutante. Que es para tener pesadillas. Y eso hace, para mi gusto, que esta figura se vea simplemente espectacular. Incluso pensando en todos los problemas que pueda tener. Bueno, este fue el primer intento de un Optimus Transmetal... Perdón, Tecno-Orgánico de Beast Machines. Y aunque la figura no se parece en nada... Gracias a este pequeño secreto, entonces la figura ahora quedó espectacular... Para mi gusto, por supuesto. Puede que a usted le siga cayendo mal... Pero a mí ahora me encanta con ese... Con ese secreto. Y ya ni siquiera necesito... Transformarlo. Porque ya no me gusta tanto el modo robot como me gusta el modo bestia con esto. Y aquí pretendo hacerle un pequeño custom pintándola. Y vamos a ver si logro mejorarlo o simplemente termino de rematar la pobre figura. Ese es un secreto que les quería contar. Y para ir terminando, para que no se extienda mucho... Les quiero mostrar el otro Optimus Tecno-Orgánico que me llegó. Que es este pequeño chiquitín hermoso llamado Optimus Prime de Transformers Cybertron. Y eso es lo que me llama mucho más la atención que nada. Porque ¿quién dijo que en Cybertron había Tecno-Orgánicos? De hecho, Cybertron es la línea más... Más vintage. Creo yo, la más fashion, la más... La más cuadrada de todas las series después de G1. Por eso que me extraña tanto que esta figura pertenezca a esa línea. Ahora, hay que aclarar que pertenece a la línea de Jungle Planet. Así que... No sé qué significa eso. Pero parece que hay versiones de todos en sus formas trans... Tecno-Orgánica. Ahora, este Optimus no es de un tamaño muy grande. Parece deluxe. No sé, no tengo tanta información. Pero es súper bonito. Le faltan unas piezas, pero ¿saben qué? Ni se nota. Ni se nota. Tienen colores café y amarillos. Y también lo tengo fotografiado en mi Facebook y en mi página web. Para que lo conozcan más de cerca. Ahora, como decía... Como dijo ayer o antes de ayer mi amigo de Transformers Chile. Que es una verdadera institución para mi gusto. Él dijo que si a Hasbro le daban un gorila, ellos le colocaban la tabla de surf. Y por supuesto que este Optimus tiene su tabla de surf. ¿Por qué? Es un misterio sin resolver. ¿Por qué los gorilas de Hasbro les colocan una tabla de surf? Por supuesto que el primer Optimus que la tuvo fue este, por supuesto. Y yo no se lo transformé, pero la tiene aquí atrás. Lo puedo transformar para que lo vean, pero ¿para qué? Si lo conocen. Pero este también la tiene. Ahora, esta figura está casi completa. Solo me falta un misil que se coloca aquí adelante. Aquí atrás, como buena figura de Salvertron, tiene su Cybercase. Pero la guardé porque se me pierden muy rapidito. Así que las tengo todas juntas. Así que amigos, después les voy a mostrar esta figura en su video review. Y vamos a conocer bien su modo bestia tecno-orgánico y su modo robot. Que ya no son ni máquinas ni bestias, sino que son ambos. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta se mantiene dentro de la pregunta general de cómo se transformaron los Autobots en maximales. Escuché por ahí que los primeros maximales oficiales fueron descendientes de los Micromasters. Que son descendientes también de los Autobots que ganaron la primera guerra. Y que fueron Micromasters porque como los Autobots ganaron la guerra. Se preocuparon mucho del uso de la energía de forma eficiente. Por eso que los robots achicaron y se transformaron en Micromasters. Pero también evolucionaron y se pudieron adaptar a otros modos alternos. No solamente mecánicos, sino que también orgánicos. Y de ahí también dicen que vienen los Pretenders. Y ustedes saben que en las películas de Michael Bay vimos a uno que se transformaba en mujer. Pero entonces tomaba un modo orgánico. Que es un poco lo que le pasa a los maximales y a los Predacones de Beast Wars. Así que súper interesante ese tema. Lo voy a dejar planteado. Y yo también voy a empezar a averiguar un poco sobre de qué se trata. Amigos, un saludo para todas las personas que revisan mis reviews. Ya está incluida por supuesto. Un agradecimiento enorme. Han aumentado la cantidad de suscriptores. De 25 del último comentario en vivo a 53. Así que muchas gracias a todas las personas que se han agregado a mis video revisiones. Me han preguntado por qué no me cambio la cámara por una mejor. Pero es que mi camarita regalona tiene 20 años. Entonces si me ha funcionado bien hasta ahora. ¿Para qué desecharla? ¿Para qué dejarla botada cuando todavía funciona y graba bien? Ya después podré tener una cámara digital full hiper HD para que vean los videos en holograma. Pero le voy a dar la oportunidad a mi cámara para que me siga apoyando en esto. Amigos, eso sería lo que les quería comentar. El tema del tecno orgánico. Y ahí nos estamos viendo en nuevos comentarios. En nuevas reviews. Y en algunos casos en una nueva junta. Espero poder ir a la siguiente. Así que amigos, gracias por estar en Canal Collector. Por visitarme. Y nos vemos prontamente. Chao, chao. Chao, chao. Los Saively. Todos los países. Elfistador Univir se lehamos mientras llaman. Son Oaxaca.